¿Qué es el grupo de tecnologías eco-innovadoras del Centro Nacional de Investigaciones Metaúrgicas? El grupo de tecnologías eco-innovadoras del Centro Nacional de Investigaciones Metaúrgicas se dedica a estudiar el reciclado, la reutilización y revalorización de materiales, con especial dedicación a la recuperación de metales críticos. Mi línea de investigación está orientada precisamente a la recuperación de metales críticos, metales que son necesarios para la transición energética y la descarbonización de la economía. El gran desafío que tenemos es dar respuesta al escasez de recursos que se produce como consecuencia de la gran demanda de materiales debido a esa necesidad que tenemos de alcanzar la transición energética y disminuir el contenido de carbono de nuestra economía. Sectores como la movilidad eléctrica, las energías limpias o la utilización de hidrógeno en los distintos sectores industriales son algunos de los desafíos que tenemos por delante. Además, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los materiales se componen cada vez más de un mayor número de metales y eso hace que las dificultades de reciclado y reutilización sean cada vez más crecientes. Por otra parte, estos materiales son cada vez más difíciles de desmantelar, lo que también modifica y complica las operaciones de reciclado. Llevamos trabajando aproximadamente cinco años en esta línea, tenemos ya algunas patentes y tenemos una tecnología con un nivel de desarrollo de cuatro o cinco aproximadamente. Cuando finalicemos los proyectos que tenemos en marcha, allá por el año 2026, esperamos haber alcanzado un nivel de tecnología de 6-7 y estaremos ya muy cerca de implementar estas soluciones en el sector industrial. Colaboraciones público-privadas. Nosotros las basamos fundamentalmente en la participación en consorcios tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, formamos parte de varias plataformas interdisciplinares del CSIC, Mobility 2030, Transener Plus o Susplash, con lo que nos permite colaborar con colegas del CSIC para mejorar nuestros conocimientos y mejorar también la tecnología de que disponemos. En este momento, formamos parte de la agrupación F3, una agrupación de 62 empresas encabezada por SEAT, con la que estamos llevando a cabo el desarrollo del proyecto OPERTE del vehículo eléctrico y conectado. Formamos también parte del consorcio de Baterurgia, un gran proyecto en el que participan empresas como SACID, Tubacex o Colorobia y en las que intentamos buscar soluciones para poder recuperar estos metales críticos en distintos productos de postconsumo. A nivel europeo, formamos parte del consorcio del Free4Leap, del proyecto Free4Leap, y con eTransterways, donde, en colaboración con socios internacionales, intentamos dar también soluciones a estos desafíos que antes mencionábamos. Caminamos junto con las empresas para poder conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Gracias. Gracias. Gracias.